hola hola amigos bienvenidos a un capítulo más de tu matutina carácter nuestro tema de hoy titula y el texto lo encontramos en proverbios 327 si tienes poder para hacer el bien no te reduces hacerlo a quien lo necesite en la isla de hokkaido en japón hay una estación de tren que estuvo a punto de inhabilitarse la parada de kyu shirataki se encuentra en un lugar de difícil acceso y con escasas poblaciones alrededor en 2013 debido a su limitado uso japan railways decidió cerrarlo fue entonces cuando unos padres pidieron a la empresa que la mantuviera abierta porque era la única forma de que sus hijos fueran a la escuela y accedieron durante años se mantuvo para unos pocos niños y en 2016 sólo para que una muchacha fuera a la escuela sólo hacían dos trayectos al día uno para llevarla y otro para traerla porque porque podían y querían hacerlo poder hacer el bien y hacerlo son dos cosas distintas de hecho la mayoría de los cambios no dejan de aplicarse por incapacidad sino por falta de voluntad todos tenemos la posibilidad de mejorar este mundo y todos tenemos el deber de hacerlo si hacer el bien no es la constante de nuestras vidas que lo será en la biblia aparecen muchas más veces el atributo divino de buena voluntad que el de todopoderoso nadie duda del poder de dios pero no deberíamos olvidar que él aprovecha cada oportunidad de hacer lo bueno porque le gusta hay un texto del salmista que define como pocos esas cualidades divinas en tu nombre el pueblo se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder la buena voluntad de dios lo que al señor le agrada se debería convertir en nuestro querer y qué oportunidad mejor que hacer el bien pasemos a lo concreto te sugiero que tomes papel y lápiz si eres muy tech y puedes usar el smartphone haz una primera lista de las cosas buenas que sabes hacer no importa que sean muy relevantes vale con cosas sencillas a ver si eres capaz de llegar a cinco cinco no son tantas estoy seguro de que sabes hacer muchas más segundo haz otra lista en este caso de cinco personas que tengan alguna necesidad si no llegas a cinco debes preocuparte porque es preciso que mejores tu relación y empatía con los demás ahora intenta relacionar tus habilidades con esas necesidades seguro que habrá algún caso en que tu saber coincida con la necesidad del otro y ahora viene lo difícil la apertura de la estación q shirataki es un ejemplo a imitar te parece seguirlo es su oportunidad de hacer el bien la aprovecharás eso fue nuestro tema de hoy te esperamos en un próximo capítulo de la matutina carácter no